Poca gente, mucha bruma, bastante small, se va Romero, la pelota va para Uveda que jugó un gran partido a la figura de Colo Colo, sin duda Neira, rebota en Dazazo y se lo va a perder Uveda, ahí está Dazazo, miren la falla de Mena, Dios mío, esos errores de fundamentos, en fin, la pelota le quedó para Mancilla y le quedó finalmente en las manos de Jonathan Bocard, se va Riffo, levanta la cabeza y muy bueno el cabezazo de Uveda, 1 a 0 para Colo Colo en los descuentos del primer tiempo e inaugura una nueva máscara de Hombre Araña, ya la verán ustedes, el Hombre Araña que pasó por cloro, es decir, blanco, ya no rojo, 1 a 0 para Colo Colo, segunda etapa el centro de Villarroel, cabecebra, rebota en Jara y la pelota se va al palo cuando Dazazo no tenía nada que hacer, ahora va a ser una jugada de Romero para Villarroel y el rebate se va a ir cerca Estuvo cerca, va a igualar el cuadro de Guachipato, la arma Pongiovanni para Chavarría, para Pongiovanni y Mancilla la manda al fondo del arco Bocard muy parada la defensa de Colo Colo, muy parada reaccionando no anticipando los problemas que ha tenido Colo Colo durante toda la temporada y no solo en el campeonato local ahí está saludos para la madre en su día se va Romero, el centro y Uveda muy bien por arriba el ex delantero Unión Española, ya vamos a ir con los goles de Unión anota el 2 a 1 en favor de Colo Colo esto es a los 73 y en los 3 minutos de descuento, miren lo que va a pasar Gómez casi, autogol de Gómez y en la jugada siguiente, nada menos termina el partido, estuvo ahí nada más con los goles y en la jugada siguiente, nada más con los goles de Colo Colo